Bueno, buenas tardes. Aquí estamos, ya pasamos largamente la decena de conversatorios que venimos realizando este año. Está con nosotros hoy la profesora adjunta Mónica Chado, una de las principales especialistas en los temas de estudios de la psicología de la vejez y el envejecimiento en nuestro país y una de las integrantes del núcleo interdisciplinario en estudios de la vejez y el envejecimiento, que hace parte de un equipo muy reconocido en nuestro medio y fuera de fronteras con que cuenta el Instituto de Psicología Social. Para quienes no conozcan detalles del currículum de Mónica Chado, Mónica ha incursionado también en distintos momentos de su formación y en temas de investigación que acercan el tema del envejecimiento y la es con determinados temas vinculados con el mundo del trabajo. Comenzando por sus estudios relacionados con la sociología del trabajo y le propusimos si podía acompañarnos con una presentación, un intercambio para hoy. Y bueno, ella nos contestó con esta actividad que lleva por título La jubilación como objeto problema de investigación e intervención. Bueno, es un gusto que Mónica esté en este intercambio virtual con todo el mundo, este grupo que nos juntamos los miércoles y que estamos a la espera de escucharte. Bienvenida. Bueno, gracias por esa presentación. Suena imponente ese currículum que me armaste. ¿Cómo? Pero no mentí. No, no, nada. El tema es que, claro, la gente que trabaja en las cuestiones del envejecimiento es tan poca que termino siendo súper importante. Pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura de la presentación. Sí, el título que se me ocurrió proponerles en realidad surge del trabajo con Emiliano Escudero, que calculo que muchos de ustedes lo conocen, tal vez algunos no, pero digamos, calculo que la mayoría sí. Emiliano es también psicólogo social del Instituto de Psicología Social y trabaja en el programa de Psicología y organizaciones del trabajo. Y con él hicimos un dúo dinámico para justamente abordar la cuestión de la jubilación a partir de demandas que nos hacían para trabajar con la cuestión de la jubilación, sobre todo con atender la transición a la jubilación. Y en función de esos pedidos, que básicamente eran talleres de preparación para la jubilación, un dispositivo muy específico y muy psicológico, nos permitimos como empezar a problematizar de qué hablábamos cuando hablábamos de jubilación y de qué maneras abordábamos la cuestión de la jubilación. Para evitar dos problemas, fundamentalmente. Por un lado, una lectura por ahí psicologizada y el riesgo, que ese es uno de los problemas centrales que trabaja Emiliano, ¿no? No patologizar lo que sería la cuestión de la jubilación. Y por otro lado, algunos otros problemas que tienen que ver con, podríamos decir, los discursos expertos y los discursos neoliberales, que hacen, digamos, generan ciertas sombras en relación a cómo se considera o a los problemas que están en torno a la jubilación. Entonces, lo que les quiero decir de alguna manera es que estamos, cuando nos ponemos a pensar en la jubilación, estamos articulando básicamente también dos líneas de trabajo y dos formas de abordar desde la psicología a la cuestión de la jubilación en relación, por un lado, a todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? O sea, en tanto que cuando entendemos jubilación, entendemos una edad jubilatoria, y al hablar de una edad jubilatoria, estamos pensando en la edad de cuando uno empieza a ser viejo, ¿no? O sea, como que hay, podríamos decir, en términos antropológicos, la jubilación es como una especie de rito de paso, ¿no? Como un rito de paso que transforma a la persona, al sujeto, en otra clase de sujeto. Ya no es más un trabajador, es un jubilado. Y esa transformación en la sociedad actual, en la sociedad capitalista, no así en otras sociedades, ese rito de pasaje es un pasaje durante mucho tiempo a una significación que alude a la pasividad, a la no productividad, al estar fuera del sistema, ¿no? Con toda la connotación que tiene. A lo que se anuda, podríamos decir, toda una construcción imaginaria del viejo deteriorado, del viejo desclasado, de alguna manera, sin lugar en la sociedad, de una cierta muerte social, ¿no? Entonces, acá, digamos, por un lado tenemos toda esa línea, y por otro lado, todo lo que es la línea de, digamos, que alude al componente de jubilación, en tanto una construcción que surge de la tensión capital-trabajo. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con, digamos, cómo apareció la cuestión de la jubilación. Entonces, aquí, digamos, a mí, esto se ríe mucho, Emiliano, cuando a mí me gusta como arrancar desde los orígenes, me encontré en esto de la búsqueda de los orígenes históricos, que la primera vez que se habla de jubilación, se habla asociada a, podríamos decir, a una construcción política vinculada al ejército romano, ¿no? En el imperio romano. O sea, es un emperador callomario, que, imagínense en imperio romano, una potencia en términos políticos y económicos, y que tiene el ejército más grande del planeta en ese momento, más organizado, y el problema era, bueno, cuando todo ese ejército dejaba de funcionar como, digamos, se retiraba a la gente del ejército, lo que nos encontrábamos era con una masa poderosa de gente que estaba acostumbrada a un sistema de vida, y, por otro lado, lo que hace callomario es, por un lado, cómo controlo, en términos de control social más puro y duro, ¿no? En términos de lo que significaba tener a hombres entrenados para matar y para subyugar, liberados de esa tarea y de lo que es el disciplinamiento del ejército, y por otro lado, cómo acceder a cierto poder político en términos de ganar, digamos, apoyo en términos políticos como emperador, ¿no? Y tener un sustento, una base. Entonces él inventa esto de darles un dinero y una tierra a los soldados romanos que se retiraban del ejército, ¿no? Entonces ahí aparece como el primer mojón que vincula de alguna manera esta construcción normativa, esta institución de la jubilación, como un fenómeno de negociación, control y estrategia política. Luego esto, obviamente, vamos a dar un salto mortal a lo que tiene que ver con nuestra sociedad, la sociedad capitalista, pero digamos, entre medio, digamos, el ejército, podríamos decir, las jubilaciones siempre estuvo asociada al ejército, antes de lo que es la, podríamos decir, la emergencia de la institución formalmente y universalizada, como la conocemos hoy, que eso data más bien de lo que es el estado de bienestar y la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entre medio, podríamos decir que todos los antecedentes que uno encuentra de la jubilación están vinculados al ejército, ¿no? O sea, la necesidad de compensar a los retirados del ejército, dañados, digamos, que terminan damnificados por las guerras, por un lado, muertos, o sea, pensiones para viudas, etcétera, etcétera. O sea, que aparece toda una institucionalidad que está vinculada al ejército, ¿no? Y a lo que tiene que ver con esa fuerza también social que supone a esta población armada, ¿no? Luego va a aparecer esta cosa de, digamos, también, curiosa, este es un dato casi curioso, ¿no? De que justo en la posguerra aparecen, digamos, la emergencia de, primero, una situación económica, en la recuperación de posguerra, que es de crecimiento en términos económicos, y que aparecen, digamos, estas ideas de producir un Estado benefactor, ¿no? En términos de seguridad social, hay, digamos, dinero constante y sonante que está circulando, que está siendo invertido y que está fortaleciendo a los Estados en términos de seguridad social, y ahí podríamos decir una clase obrera que también está funcionando en términos de tensión y de negociación importante en términos de derechos de los trabajadores, ¿no? Eso produce un sistema que es el sistema de bienestar donde se instalan todos los sistemas de seguridad, ¿no? Los sistemas de seguridad social que nos llegan a nosotros tempranamente, en el caso uruguayo, en esta cuestión de Suiza, Suiza de América, ¿no? El tacita de plata, ¿no? O sea, la posguerra a nosotros nos vino muy bien como país, y también generamos un Estado, digamos, muy fuerte en términos de Estado benefactor, que genera, de alguna manera, ciertas condiciones para producir, podríamos decir, la categoría de jubilado desde un lugar que no es, podríamos decir, esta concepción tan pasiva que se nos viene a la cabeza en términos de lo que es la construcción de jubilado, persona vieja, etcétera, etcétera, sino que me gustaría como incluir acá la categoría de jubilado en términos de clase, ¿no? Y de que, de últimas, estos jubilados también van a defender sus derechos como jubilados como una clase trabajadora, ¿no? Y eso va a constituir una fuerza de defensa, entonces, de los derechos jubilatorios de una manera muy particular. En Uruguay, digamos, como adelantada en resto de lo que sería América Latina, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener desde la posguerra hasta, podríamos decir, las dictaduras latinoamericanas y la nuestra propia, un efecto de jubilados bien pagados, ¿no? Podríamos decir. Si bien los sistemas no son totalmente, digamos, no abarcan absolutamente toda la población, como si de repente ahora, hoy en Uruguay, Uruguay es uno de los países que tiene mayor... ...pese a que hay grandes diferencias, ¿no? Hay, digamos, el 40% de las jubilaciones en Uruguay está en un porcentaje, digamos, jubilaciones mínimas, ¿no? Que podríamos decir que es muy difícil vivir con una jubilación mínima. Pero digamos como para que ustedes tengan ese mapa. Y después el segundo, el tercer, podríamos, mojón histórico que va a interesarnos en relación a cómo contextualizar la jubilación, podríamos decir que es la reconversión capitalista en lo que sería el discurso neoliberal que va a atacar justamente los modelos estadocéntricos o del estado benefactor y va a transformar justamente algunos de los problemas que va a visualizar en relación a lo que podríamos llamar el envejecimiento demográfico, ¿no? Y va a construir todo un discurso en relación a eso que tiene que ver con lo que se va a propagandear en términos económicos y van a generarse ciertas soluciones en términos económicos como el tsunami plateado, ¿no? O sea, una visión catastrófica de lo que es el envejecimiento, ¿no? Y que con eso fundamentarían la transformación de lo que serían los sistemas jubilatorios universalistas y de solidaridad intergeneracional a sistemas de ahorro individual que lo que suponen son sistemas de inversión privada, ¿no? Que van a fomentar la inversión privada y que en el caso latinoamericano el modelo paradigmático es Chile donde se implementan los sistemas de ahorro durante la dictadura junto a todo un proceso de privatización y desmantelamiento del Estado benefactor, ¿no? Y eso en Uruguay también, digamos, estas políticas también se intentaron, solo que, digamos, las características del proceso uruguayo son distintas, la resistencia social y de la clase trabajadora sostiene, digamos, un poco más y resiste un poco más y las negociaciones políticas que se hacen, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, este panorama es en el cual se debaten varias cuestiones que a nosotros nos interesa poner, ¿no? Por un lado, este fenómeno que produce el neoliberalismo, produce un discurso, ¿no? Que se liga, digamos, este discurso de individualista, de consumo, como de ahorro, y podríamos decir casi de un sálvese quien pueda, ¿no? De alguna manera, produce también y engancha con lo que podríamos decir son ciertos discursos en relación al envejecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque, de alguna manera, cuando entendemos, digamos, este fenómeno del envejecimiento poblacional, uno lo podría entender, por un lado, en términos civilizatorios, como un logro civilizatorio, ¿no? O sea, vivimos más, mayor calidad de vida, y en términos de pensar la jubilación, como proyecto y como punto de intervención psicológica, la transición, si bien para algunos puede generar todo un proceso de duelo y de pérdida, etcétera, etcétera, también habilita la posibilidad casi de, y eso también dependiendo de las condiciones de las personas, de vivir otra vida, ¿no? Porque si uno piensa una jubilación alrededor de los 60, 65 años, y una esperanza de vida, que hoy está alrededor de los 80, pero van a aumento, estamos considerando casi como que vamos a vivir otra vida después de jubilarnos. Entonces, en esos términos, digamos, empiezan a aparecer, por un lado, ¿cómo va a vivir toda esa gente jubilada y con qué jubilación? Pero también, ¿qué va a hacer esa gente después de jubilarse? ¿No va a trabajar más? Digamos, hay un porcentaje, nosotros tenemos un porcentaje de 30 y pico por ciento de personas que siguen en el mercado laboral, digamos, aportando, gente que se reconvierte, gente que de alguna manera tiene que considerar generar otros ingresos porque la jubilación no le alcanza, ¿no? Entonces, acá nos vamos a encontrar con esta cuestión de que la jubilación, si bien es una institución universal, y en términos normativos en Uruguay tiene un gran alcance, no es la misma jubilación para todos porque depende del salario, de los aportes, y se va a ver, digamos, más constreñida en función de, digamos, la aparición de estos sistemas de ahorro que requieren, digamos, otros sustentos económicos. Entonces, ahí por un lado hay toda una discusión político-económica en relación a la jubilación y a los sistemas jubilatorios, o sea, ¿qué sistemas jubilatorios necesitamos? ¿Qué sistemas jubilatorios podemos sostener? Entonces, aquí aparece esto del tsunami gris, ¿no? El envejecimiento como una catástrofe para la economía cuando la catástrofe económica es el enlentecimiento, el crecimiento económico que no tiene nada que ver con el envejecimiento poblacional, sino con los propios fenómenos del capitalismo, con la globalización, con la precarización del trabajo, digamos, o sea, hay elementos que tienen que ver con el estancamiento económico en términos macro, la globalización, que generan efectos en relación al, digamos, que impactan sobre el empleo, o sea, cada vez hay una población excedentaria mayor, y eso hace que los sistemas, digamos, jubilatorios no tengan ingresos, ¿no? Entonces, digamos, ¿dónde se pone el acento? Entonces aparece el envejecimiento como el gran cuco, cuando el gran cuco está en otra parte, en todo caso, ¿no? Los problemas están en otra parte. Sí, es cierto que el envejecimiento poblacional es una cuestión a atender. Ahora, ¿cómo la vamos a atender? ¿No? Esa sería como, digamos, parte de las discusiones políticas, económicas, por un lado, y por otro lado, en términos, podríamos decir, sanitarios, o de salud psicológica, y aquí estaría la cuestión de cómo abordamos esto. Entonces, acá nos vamos a encontrar cómo ligamos esto a todo lo que sería un discurso que tiene que ver, digamos, ahí nosotros con Emiliano lo que tomamos como herramienta de análisis es el trabajo de Foucault sobre la gubernamentalidad y el biopoder y cómo se construyen discursos que son disciplinantes en relación al sujeto que se gobierna a sí mismo traduciendo lo que serían los discursos de control social del Estado y del mercado en definitiva y cómo eso construye y se articula en un discurso normalizador que en el que podríamos decir podemos fácilmente ser cómplices las disciplinas de la salud y la psicología en particular. en ese sentido queriéndonos correr de esa patologización de la jubilación o de una forma buena de envejecer o un envejecimiento exitoso como lo plantean algunas teorías es que hacemos esta discusión sobre qué se entiende por el envejecimiento y cómo digamos nosotros reconocemos que ha habido una una forma de entender el envejecimiento digamos nueva o novedosa en el sentido de bueno nunca antes habíamos vivido tantos años y eso en términos masivos o sea hay casos anecdóticos en la historia de la humanidad de gente que ha llegado a muchos muchos años la leyenda de Matusalén entre los más antiguos pero en términos masivos digamos la población digamos todos tenemos como mayor expectativa de vida y esto del fenómeno del envejecimiento demográfico es para todo el mundo inclusive hasta para África o sea si lo pensamos en términos de fenómeno demográfico es un fenómeno muy novedoso lo que hace producir rápidamente un discurso de cómo entender al envejecimiento y cómo contrarrestar todo lo que serían los prejuicios en relación al envejecimiento ¿no? cómo se entiende la vejez como digamos las primeras teorías sociales del envejecimiento hablaban por ejemplo de el desapego o desengagement en inglés que lo que proponían básicamente es que los viejos naturalmente ya no tenían más ganas de vivir y que ya no tenían lugar social y se retiraban digamos de la vida social para dar paso a las nuevas generaciones este este digamos estas teorías hablaban de una vejez deteriorada que no tenía futuro que digamos que le veían digamos una perspectiva muy patologizada del envejecimiento que se va a contrarrestar con todo lo que va a ser un movimiento que surge a partir de discursos de cuidado de la salud ¿no? y acá digamos me voy acercando a esta a cómo ligarlo a esto del cuidado de sí Foucaultiano ¿no? esta cuestión del cuidado de sí mismo que pasa por bueno envejecer bien ¿no? cuidarnos para mantener la autonomía lo cual uno diría está bárbaro ¿no? o sea todos queremos llegar lo más sano ya que vamos a vivir tantos años vamos a llegar lo mejor posible ¿no? en términos de un discurso este sencillo o lego uno diría sí claro eso es lo que todos queremos este pero en realidad no todos queremos envejecer y no todos vamos a envejecer tan bien como creemos ¿no? entonces acá nos encontramos con que muchas veces este discurso del envejecimiento exitoso encubre muchas veces la falta de inversión y de formación y de políticas adecuadas para lo que es el envejecimiento poblacional entonces de alguna manera es como que fomenta al igual que los sistemas de ahorro vinculados a la jubilación fomenta un salve ese quien pueda ¿no? dependerá de lo que vos hagas de cómo te cuides de cómo ahorres ¿no? de que comas bien de que cuides tu cuerpo este donde podríamos decir se desvanece todo lo que tiene que ver con un discurso de respuesta social colectiva política este en términos de cómo abordar las nuevas cuestiones del envejecimiento tanto es así que para muchos estados incluido el nuestro que si bien tiene una una estructura bastante armada en relación de lo que es a la tensión del envejecimiento no no estamos atendiendo digamos todas las necesidades que supone una población envejecida bueno sin ir más lejos lo que nos viene pasando ahora que estamos con el COVID y nos damos cuenta de la cantidad de viejos abandonados en asilos etcétera etcétera de alguna manera es como que de repente nos sorprendemos con que tenemos un montón de viejos en malas condiciones entonces de alguna manera acá nos vamos a encontrar entonces con esta cuestión de cómo envejecer ¿no? este ligado a unos discursos muy disciplinadores muy normativizadores este que queremos poner en crítica para no reproducir ciertas cuestiones del modelo ¿no? este y que de alguna manera si vamos a generar dispositivos este que habiliten poder pensar esas transiciones a la jubilación tengan este por lo menos ciertas consideraciones ¿no? este en este sentido digamos nos preocupa entonces esta cuestión de cierta responsabilidad este política podríamos decir de qué discursos vamos a fomentar producir o reproducir en términos del envejecimiento ¿no? Entonces podríamos decir que que nos vamos a encontrar entonces como con dos tensiones fuertes cada vez que hablamos de jubilación y jubilados ¿no? este por un lado esta cuestión de el envejecimiento exitoso y el envejecimiento digamos y todas las oportunidades que te ofrece el envejecimiento o por ejemplo en algunas búsquedas que he hecho me he encontrado ¿no? por ejemplo esta cuestión de sí en los países asiáticos se respeta tanto a la vejez y digamos como esa tensión cultural ¿no? que está instalada que es tradicional entonces me he encontrado con una especie de discurso del envejecimiento activo asiático por ejemplo hay un término japonés que se llama el ikigai ¿no? que es esta cuestión como de poderle dar sentido a la vida ¿no? entonces aparece como casi como estos discursos new age de venta ¿no? vamos a vender el ikigai para todo el mundo ¿no? que es fantástico esto de darle sentido a nuestras vidas en la vejez que por un lado uno podría decir bueno en términos filosóficos lo apoyo totalmente pero entras a rascar y te encontrás con que el sistema de seguridad social japonés está haciendo agua por todos lados los viejos hay algunos viejos que vivirán muy bien pero digamos empiezan a haber masas de viejos japoneses que no la están pasando nada bien tienen problemas en relación a su sistema de salud a su seguridad social a sus ingresos básicos a su vivienda entonces digamos de alguna manera digamos este contraste entre un discurso de bueno ahora tenemos más vida para vivir aprovechemos la vida podemos ser felices en esta segunda oportunidad que nos da la vida y por otro lado nos encontramos con problemas económicos y políticos muy serios al no abordar adecuadamente las cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento y la seguridad social nosotros básicamente digamos todo esto muy contextualizado que me he extendido de repente un poco en esto nosotros básicamente lo que hemos trabajado es en esto de digamos que discutimos mucho en relación a lo que serían los dispositivos psicológicos digamos criticamos los dispositivos psicológicos normativizadores de preparación para la jubilación porque tuvimos como grandes discusiones en relación a los modelos de preparación para la jubilación que son como educativos bueno ahora usted tiene que controlar su salud tiene que socializarse tiene que hacer o sea como digamos un recetario de lo que le viene bien a la gente hoy día digamos como que vivimos embuidos podríamos decir en estas lógicas del autocuidado y si bien digamos no estamos digamos cuestionando que la gente se cuide está bárbaro que la gente se cuide nos preocupa que no se genere un espacio reflexivo y que habilite la interrogación del sujeto en términos de qué quiere hacer con su vida cómo va a reformular sus vínculos su proyecto sus ingresos etcétera etcétera o sea nos vamos a encontrar entonces con con algunas cuestiones novedosas que las queremos como atender con cuidado como esto de una nueva vocación o nuevos emprendimientos en términos de supervivencia muchas veces otros en términos más creativos de repente ahí nosotros estamos observando por ejemplo un pequeño fenómeno que sucede en la universidad de la república es que tenemos como un porcentaje interesante que empieza como a crecer paulatinamente de estudiantes que ingresan a la universidad después de haber realizado carreras o después de jubilarse o después de tener consolidado de repente digamos su carrera laboral o sea como en esta cuestión de tipo de reconversión y de recuperarse con proyectos abandonados o que no pudieron ser entonces ahí aparece toda digamos toda una línea de trabajo como de replanteo de la vocación y por otro lado una línea como más podríamos decir económica en términos de nuevos emprendimientos o el emprendedurismo que aquí también digamos podríamos verlo desde una perspectiva crítica también entonces por un lado ahí ese tipo de intervenciones nosotros como que apelamos más a lo reflexivo y no a lo educativo porque por un lado porque entendemos que ya la gente por lo general este discurso del autocuidado digamos está filtrada por todos lados no hay donde no se encuentre ese discurso y no le estamos aportando nada en ese sentido a la gente si podemos aportarlo es más bien desde esa cuestión de poder generar un espacio crítico y reflexivo entonces por ahí esa es una de las propuestas que nosotros digamos atendemos para generar un dispositivo más crítico en relación a atender desde la perspectiva psicológica la transición a la jubilación y por otro lado la capacidad de poder abrir también una línea de discusión en términos organizacionales por un lado en esta cuestión de las convivencias intergeneracionales yo hoy pasé por alto pasé muy rápido esta cuestión de una de las soluciones que se encuentran para sobrellevar la pérdida económica de sustentar los sistemas de seguridad sociales aumentar la edad jubilatoria para generar un cierto piso en términos económicos y eso obviamente va a generar efectos si bien hay un porcentaje de gente que posterga el retiro lo más posible por lo general las dos causas fundamentales de postergar el retiro de las personas son por un lado porque son vocacionales y no y digamos entienden que lo que hacen los realiza y siguen trabajando en lo que están trabajando y por otro lado por razones económicas o sea para mucha gente jubilarse les implica o sea siempre digamos cómo se calcula la jubilación y cómo se va a calcular en el futuro lamento decirlo cada vez va a ser más digamos más complejo en los cálculos jubilatorios y siempre vamos a percibir un poco menos de lo que es nuestro salario pese a que en Uruguay con todos se han logrado ciertos acuerdos que logran contener un poco las formas de reducción salarial en lo que tiene que ver con las jubilaciones pero para mucha gente digamos es necesario seguir trabajando porque no se sostienen con las jubilaciones que tienen o no sostienen un estatus de vida esos serían los menos pero también existen entonces esa transición y la edad jubilatoria digamos ante toda esta cuestión todo este panorama que yo les pintaba al principio se va a ir corriendo y eso va a generar también efectos en términos organizacionales porque ya no van a ser unos pocos los que van a querer seguir trabajando sino que van a ser unos muchos los que van a seguir trabajando y además la voluntad de jubilarse también se va a ver modificada porque digamos hoy nosotros tenemos esta cosa de calculamos la jubilación en relación a los años trabajados y la edad y muchas veces digamos para mucha gente a veces apenas están esperando cumplir los 60 años porque ya los años trabajados los que contratienen y se pueden jubilar este es otro fenómeno también que se va a ver alterado por las relaciones de trabajo que tenemos hoy relaciones de trabajo cada vez más precarias digamos carreras laborales más interrumpidas o sea va a haber un montón de fenómenos que de alguna manera van a cambiar la forma en la que la gente se jubila y cómo se jubila todos estos elementos de alguna manera yo creo que digamos van a ir cambiando también tarde o temprano un imaginario sobre lo que va a ser la jubilación o lo que significa la jubilación pero está hoy nos encontramos entonces frente a esta cuestión cada vez vivimos más eso es cierto y bueno y qué es lo que digamos cuál va a ser nuestro posicionamiento vital con respecto a nosotros mismos y a la sociedad sería como algunas de las cuestiones que tienen que ver con esa vida después de la jubilación en relación a las transiciones digamos hoy nos estamos enfrentando a una diversidad de problemas que tienen que ver con problemas económicos con formas de cómo se gestionan y administran las jubilaciones digamos cada jubilación podríamos decir tiene su propia historia porque es la historia laboral de cada de cada sujeto este y las decisiones de cada sujeto y los convenios que se hayan hecho en términos sindicales en cada sector ¿no? este entonces de alguna manera es como una composición compleja este que ofrece más o menos seguridad y eso va a impactar digamos en la gente de maneras muy diversas ¿no? en función por un lado de qué lugar tiene el trabajo para la gente cómo procesa podríamos decir su identidad laboral en esa cuestión de la transición jubilatoria y cómo le va a impactar todos estos fenómenos económicos y políticos a la hora de decidir su jubilación y de cuándo se va a jubilar y de qué va a vivir después de la jubilación entonces acá va a haber digamos un montón de elementos a considerar y en términos organizacionales también ¿no? o sea cómo las organizaciones van a gestionar las jubilaciones de sus empleados y cómo van a gestionar podríamos decir lo que sería este fenómeno de intercambio intergeneracional dentro de la organización ¿no? ¿qué pasa entonces con las relaciones de generaciones que son cada vez más dispares o no ¿no? porque de alguna manera hoy por ejemplo desde la población envejecida se está tratando ¿no? como de reducir las desventajas por ejemplo en torno a lo que es la accesibilidad tecnológica ¿no? por ejemplo hoy hablamos de un plan Ibirapitá para las generaciones que están como más retraso en términos informáticos ahora las próximas generaciones ¿cómo digamos la relación ahí digamos sería otro otro componente a considerar en esta cuestión de los intercambios intergeneracionales dentro de la organización del trabajo y también podríamos decir lo que sería el envejecimiento en sí es bueno ¿cómo se van a integrar entonces la relación de conocimiento y trabajo en relación también a esta dimensión generacional y de convivencia generacional ¿no? ese sería como otro elemento ¿no? y bueno y lo que significa también en términos tanto para las organizaciones como para la sociedad el acumulado de experiencia y de conocimiento de esos trabajadores añosos ¿no? que también digamos acá también es importante considerar ¿no? no todos los trabajadores jubilados tienen el mismo potencial ¿no? por esta cuestión de por el lugar que ocuparon en la empresa por su potencial en términos de qué capacidades pudieron desarrollar o no fueron facilitados o no a desarrollar en la empresa o sea qué capital cultural de conocimiento se puso en juego ¿no? y por otro lado podríamos decir también lo que es el lugar de la organización para podríamos decir el aparato psíquico de las personas ¿no? o sea esa sería como otra tensión también a considerar ¿no? para mucha gente el trabajo es algo que lo sostiene podríamos decir ¿no? entonces al jubilarse digamos se pueden generar como o sea puede generar como una inestabilidad que va más allá de lo económico ¿no? eso serían como otros elementos también a considerar y cómo y cómo trabajamos eso ¿no? sea tanto de las organizaciones de la sociedad y nosotros como técnicos ¿no? cómo observamos esas situaciones que son sumamente complejas y que por lo general en términos organizacionales tienden a ser muy problemáticas este a mí digamos en términos de problematización de la jubilación yo ahora estoy como trabajando más digamos más desde la cuestión por eso de repente me extendí mucho al comienzo en relación a lo que es la participación política de los jubilados y rescatar esa categoría política de los viejos en relación a su jubilación y cómo se van a plantar también en relación a la discusión política que supone digamos ciertas avanzadas en relación a lo que son discusiones económicas más neoliberales ¿no? que están impactando fuerte en lo que es el sistema jubilatorio que es uno de los temas que está sobre la mesa como debate público como problema social y bueno esa es una de las cuestiones que me interesa como trabajar más ahora más que de repente lo que veníamos como desarrollando y que estamos desarrollando y supongo cuando termine la pandemia volveremos a trabajar en términos de asesorar en términos de programas de retiro a las instituciones ¿no? en términos de programas de preparación para la jubilación orientación a los sobre todo a la gente de recursos humanos ¿no? de cómo trabajar determinadas situaciones en relación al retiro laboral bueno no quiero hablar más porque me fui un montón de tiempo y de repente ustedes quieren preguntarme cosas que han sido muy cuidadosos y no me han interrumpido pero bueno es hora de que me interrumpan me pregunten me discutan cosas muchas gracias Mónica bueno tenemos participantes de Colombia de Brasil así que capaz que se animan y bueno y también los locales digamos hacer algún comentario pregunta reflexión o si no que hable Luis como dice de Brasil muchas gracias es muy importante estas consideraciones que ha hecho en este momento apenas una una dúvida como ustedes tienen pensado esta situación de pandemia porque las relaciones laborales son muy diferentes las personas adultos mayores son un grupo muy frágil vulnerables diante de esta situación y por consecuencia las personas tienen procesos de jubilación si ustedes pueden traer algo que aline a este momento o si otra oportunidad gracias no sé voy preguntando contestando o hay más preguntas si pienso que si hay una pregunta una frente de preocupación de investigación que ustedes piensan en este contexto de pandemia coronavirus así está apagado Mónica perdón obviamente que este contexto en el que estamos viviendo abre una serie de cuestiones y de problemas nuevos o problemas viejos agudizados por la nueva situación que hacen pensar muchas cosas en lo personal digamos yo vengo trabajando mucho con organizaciones de viejos que digamos defienden su derecho de autonomía y de participación digamos de que no se los cosifique como sujetos vulnerables inhabilitados a todo entonces digamos como que por ese lado digamos hay una respuesta de los propios viejos de bueno de que sean respetados de que bueno son personas que quieren vivir libremente y que no se los digamos que no se los limite y no se reduzcan sus derechos solo por el hecho de convertirse en población de riesgo y bueno en ese sentido por ahí claro eso es en términos como genéricos para toda la sociedad y sobre todo por los fenómenos que hemos escuchado de viejos que sienten como de esa vulnerabilización los ha dejado más aislados de los que ya estaban pero por otro lado en términos de lo que es digamos lo que vos tu pregunta es justamente una cuestión para pensar ¿no? o sea ¿cómo afecta esto cuando hay viejos en los trabajos? por ejemplo sería toda una pregunta hacerse digamos y cómo se trabaja eso en los lugares obviamente ahí va a haber que considerar situaciones particulares ¿no? pero pero bueno yo creo que aquí es digamos donde se va a poner el acento de la cuestión ¿no? creo que ante todo ahí yo me pliego a lo que plantean los propios viejos de lo que es la libertad de de acción de las personas por digamos por sobre el riesgo a a enfermar después tomaremos los protocolos que sean necesarios para cuidarnos ¿no? este digamos no no soy una terraplanista del virus ¿no? pero pero me parece que que sí que hay que reconocer el derecho de la gente y también reconocer que claro acá también estamos jugando con con el con el miedo ¿no? todo el tiempo ¿no? la pandemia y los discursos de miedo también han generado este todo tipo de reacciones este que afectan a la salud mental de la gente y los trabajadores este los trabajadores viejos nos escapan a eso ¿no? este ahí está tendremos que analizar los recursos que tenemos todos este y cómo y cómo vamos a enfrentarnos a digamos entre el miedo y el cuidado este cómo cómo manejar esta situación pero sí sin duda hay hay muchas cosas para digamos digamos en términos del mundo laboral la pandemia ha producido una serie de situaciones ha tensado un montón de situaciones muy complicadas ¿no? sobre todo en circunstancias de precariedad laboral este y y y en situaciones donde no hay más remedio que trabajar y a veces las condiciones de trabajo no son las mejores ¿no? este entonces bueno ahí como que digamos tenemos como muchas cosas para preguntarnos este así que tipo me parece reinteresante me quedo con tu pregunta para pensarla más bien gracias Mónica hola buenas tardes ¿cómo están? de Univalle de la Universidad del Valle de Colombia qué gusto y gracias por la invitación Mónica un placer escucharte creo que lo que hoy nos planteas es muy importante creo que el tema de del envejecimiento es algo que nos ha llegado a todos los países inclusive pues en los países latinoamericanos ¿sí? y el ejercicio que han venido haciendo muchos investigadores en Latinoamérica y bueno Iberoamérica en torno a esta tema pues son bastantes los esfuerzos que realmente nos llevan a pensarnos que cada vez más debemos de prestarle atención al tema me parece súper interesante desde la postura donde se centran Mónica y Emiliano a trabajar con relación a pues desde una postura crítica frente a los discursos inclusive desde Foucault me parece muy interesante creo que en la literatura que he venido revisando frente al tema digamos que ha sido poco esas posturas críticas y es de resaltar ese asunto inclusive uno de los aspectos que yo me estoy preguntando ahorita es bueno obviamente el tema de la jubilación es un tema relevante creo que cada uno de nuestros países en Latinoamérica no sé pues ya de pronto Mónica nos ha indicado más o menos como es en Uruguay pero en Colombia digamos que hay bastantes dificultades en torno a eso en donde la cobertura es muy baja y definitivamente nos lleva también no solamente a replantearnos esos trabajadores que tienen las condiciones de una modalidad como el empleo sino también otras que trabajan en otros tipos de modalidades de trabajo o inclusive en la economía informal por ejemplo en Colombia estamos hablando casi del 48% de trabajadores en la economía informal en donde el otro porcentaje que sería el 52% en lo formal solamente el 25% está dentro del empleo entonces también a futuro que nos viene donde tenemos personas que están trabajando que van a continuar trabajando pero que posiblemente la jubilación no va a ser posible para ellos entonces es muy interesante todas las temáticas que estamos trabajando en torno al envejecimiento y también no conozco o desconozco tal vez cómo es en Uruguay el tema de la economía informal pero también es importante que nos comencemos a pensar si bien ya estamos trabajando y pensando en el tema de la jubilación y cómo ha habido una serie de investigaciones e intervenciones en torno a la preparación para la jubilación también creo que es importante que nos comencemos a pensar en esa otra cantidad de trabajadores mayores que tal vez no se van a jubilar y que obviamente también tendremos que en su momento intervenir entonces muy interesante gracias por este espacio agradezco a Fátima que me hizo la invitación y yo por ahí la compartí también en una red que el año pasado logramos por ahí ir en conversaciones y donde Mónica conocí y tuve el placer de conocer a Mónica en el congreso pasado entonces muchas gracias Mónica por tu intervención y pues sigue mucho camino sigue mucho camino entonces me gustaría preguntarte sobre en Uruguay cuáles serían como las agendas hacia dónde debe ir la intervención hacia dónde debe ir la investigación teniendo en cuenta el contexto de Uruguay bueno ahí digamos o sea me están haciendo unas preguntas que me dejan me dejan descolocada todo el tiempo este pero está agradezco agradezco la exigencia en la que me ponen el aprieto en el que me ponen este sí entiendo que 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 digamos la cuestión del envejecimiento nos pone en muchos problemas en función no porque insisto ¿no? o sea esto de que decían del logro civilizatorio de envejecer más pero claro no está acompañado de las políticas necesarias para digamos para atender lo que significa eso teniendo en cuenta que el envejecimiento es muy heterogéneo y bueno y tiene que ver también con que el trabajo también es muy heterogéneo ¿no? o sea esto del trabajo en blanco o el trabajo en negro o el trabajo informal este también produce otras cuestiones ¿no? entonces ahí digamos la cuestión es cómo cómo confrontar todo este discurso normalizador del neoliberalismo que es individualista ¿no? que es exitista ¿no? que están los los ganadores y los losers ¿no? este digamos cómo cómo dentro de ese discurso se puede promover esta cuestión digamos o sea la extensa contextualización que yo hacía también obedece a poder considerar que cualquier circunstancia singular ¿no? cualquier caso individual que tomemos está digamos condicionado o está en ese contexto entonces en función de eso también nuestras respuestas y nuestro análisis debe considerar por lo tanto esas características sociales y políticas y por lo tanto cómo producir salidas o pensamiento que sea un pensamiento crítico y un pensamiento compartido colectivo ¿no? que produzca proyectos en términos de 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 los colectivos como sobre todo en términos de lo que es la contención que supone frente a la falta de digamos acá digamos nos encontramos también con con esta tensión ¿no? o sea constante que tienen los estados ¿no? entre lo que son sistemas de seguridad que se privatizan o sistemas de seguridad que ni siquiera han sido como desarrollados ¿no? como lo vemos en algunos países este y digamos o sea apelar a una discusión y a y a tensionar a que el estado digamos regule y ofrezca garantías de desarrollo para las personas este o apuntar a las soluciones colectivas y a los movimientos digamos como pasó durante muchos años ¿no? este de como las organizaciones sociales tapaban los agujeros del estado ¿no? digamos acá digamos nos encontramos también con ese problema de cómo generar podríamos decir un frente común entre los movimientos sociales la clase obrera y podríamos decir una intelectualidad crítica que aporte y genere una masa crítica para producir y problematizar sobre las soluciones que necesitamos ¿no? en relación digamos yo por lo pronto digamos me como en relación al envejecimiento lo que me ha interesado es rescatar a los viejos como sujeto político ¿no? en esta cuestión de una reproducción constante de un discurso de o viejo vulnerable o viejo casi hedonista que tiene que vivir la vida digamos entre esa contradicción como producir a un sujeto crítico rescatar a una persona vieja como un sujeto crítico y activo en la sociedad ¿no? Entonces desde ese lugar también me paro para seguir pensando y rescatando por lo menos ahora estoy como trabajando en esta cosa de la categoría del jubilado que está que es una categoría política y también esta otra nueva que surge de las políticas como más de la perspectiva de derecho que es el empoderamiento y las personas mayores que es como una otra categoría que también se puede politizar en esta cuestión de digamos cómo promover a partir de nuestras intervenciones o de nuestra investigación observar por un lado la capacidad de resistencia de la gente para enfrentarse a determinados recursos y por otro lado las formas en las cuales se pueden producir cosas nuevas ¿no? Digamos porque obviamente frente a todo esto es como que las soluciones parecen siempre las mismas entonces de repente ahí está la cuestión de cómo poder imaginarnos otras posibilidades ¿no? Ahí habrá como que y obviamente esto también supone un esfuerzo por un lado interdisciplinario y un esfuerzo de encuentro de diferentes actores también ¿no? para producir otras cosas ¿no? En principio te diría eso como en líneas muy generales ¿está? Nosotros básicamente seguimos como digamos produciendo en esta perspectiva crítica les puedo tirar ahí algún autor que también encontramos en esta búsqueda de producir un discurso crítico nos encontramos con un antropólogo chileno que utiliza un término que se llama la geronto gubernamentalidad ¿no? que articula este digamos la la discusión del del biopoder este en relación a todo que es la construcción de de un discurso normalizador en relación al envejecimiento como se produce un envejecimiento ¿no? este envejecimiento exitoso y unas políticas que producen determinadas cosas en relación a la vejez este entonces en este sentido bueno cómo cómo reconocer este estas cosas ¿no? pero pero bueno ahí es digamos o sea como que uno empieza a ver ciertos movimientos y tal me parece interesante también que sean latinoamericanos este digamos también otra autora que pronto podremos leer algunas cosas hay algunas cosas que no están vinculadas a la vejez pero pero ya van a salir sobre la vejez que es Adriana Rovira Adriana Rovira también está articulando ciertas conceptualizaciones este para producir digamos un un discurso crítico sobre el envejecimiento este y digamos sobre todo a partir de de aportes de de lo que serían las teorías críticas feministas este y y digamos y otros autores que trabajan de repente estos conceptos de de la biopolítica que digamos junto con Foucault o o post Foucault ¿no? como como Didier Facin o Expósito este ¿no? como otros autores que de alguna manera le dan algunos giros este a esta cuestión de discursos críticos para para desarmar también los mismos discursos disciplinadores en los cuales nosotros también este caemos ¿no? este digamos que siempre estamos en el borde de las posibilidades muchas veces ¿no? este porque digamos en esto de poder como producir una vigilancia epistemológica constante ¿no? como proponía Bourdieu ¿no? este como nosotros también tenemos que estar revisando nuestras prácticas y nuestras herramientas conceptuales para poder pensar este ya sea la investigación o la o la intervención sigo sigo sobrevolando mucho y no llego este voy a criticar también Camila ¿querés hablar? sí hola ¿qué tal? bueno primero agradecerte por la charla estuvo muy interesante gracias y tenía una pregunta que no sé si en realidad venía por el lado que vos dijiste de una preparación para la jubilación ¿no? y yo me preguntaba ¿cómo afecta la jubilación a las personas que se jubilan por enfermedad? o sea digamos ¿cómo afecta ese lugar de jubilado a alguien que es joven todavía y que debería estar en el mercado de trabajo ¿no? por ahí venía mi pregunta muchas gracias es una buena pregunta porque obviamente por las condiciones de trabajo o por las vidas que llevamos o sea cada vez nos encontramos con más patologías inhabilitantes que digamos es como muy paradójico ¿no? cada vez vivimos más años pero también nos enfermamos más y eso tiene que ver también con las condiciones de vida ¿no? y me parece interesante tu pregunta porque o sea si bien en términos porcentuales de repente no manejo números o sea sí entiendo de repente ahí Luis puede ayudar un poco más que de repente puede manejar algún número tiene un impacto en términos organizacionales el tema de lo que son las digamos las jubilaciones anticipadas por enfermedad que aparte económicamente o sea si uno lo piensa en términos económicos no más una persona que está con problemas de salud y que además tiene una jubilación por lo tanto se les complica un poco más pero 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 aparte digamos cómo procesan ese retiro laboral forzado por la enfermedad ¿no? Bueno ahí podemos encontrarnos como con diferencias ¿no? o sea hay gente que de repente el sufrimiento psíquico o físico es tan grande que liberarse del trabajo los los alivia mucho ¿no? pero claro el tema es el riesgo que supone después en términos riesgo psicosocial de qué va a pasar con esa persona ¿no? ¿cuál va a ser? o sea ¿qué capacidad va a tener para para reconvertirse este digamos en función también de sus limitaciones ¿no? este entonces ahí el tema es que obviamente digamos sin querer patologizar ¿no? cómo observamos estos quiebres estos puntos este de de quiebre en lo que son las trayectorias de las personas este y cómo los podremos decir los acompañamos para para evitar digamos consecuencias de repente más más complicadas ¿no? este obviamente que hay muchas cosas ahí a considerar porque el tema es ese cada situación es muy particular ¿no? o sea hay porque depende un poco de lo que les decía hoy qué lugar tiene el trabajo para cada persona ¿no? este o sea si el trabajo o sea el trabajo por un lado es un elemento socializador este digamos este muy importante ¿no? entonces bueno qué pasa con las personas que se ven forzadas a retirarse de su trabajo ¿no? si uno lo piensa en términos de desempleo no es desgarrador ¿no? pero en este caso bueno hay un ingreso por lo menos un ingreso fijo de repente insuficiente pero existe el tema es ese lugar digamos que aumenta de repente esta cosa de la vulnerabilidad ¿no? que pueda tener la persona este y bueno y ahí hay que estudiar cuáles son los recursos también sociales que tiene esa persona para poder sostener este un proyecto de vida este en esas condiciones ¿no? es muy complejo o sea he visto como esos procesos y son realmente son digamos traumáticos y son difíciles de entender para para los trabajadores sanos podríamos decir o para los compañeros de trabajo ¿no? como que son o sea es difícil ponerse en el lugar de estas personas y obviamente digamos como que podemos estar reproduciendo por un lado esta cuestión de vulnerabilizar a la persona pero por otro lado también no entender ese lugar que también es podríamos decir frágil en el sentido de que es impreciso porque inclusive a veces hasta como son jubilaciones anticipadas después va a venir el proceso jubilatorio y las normativas son complejas entonces cada caso a veces se enreda y los propios organismos que tienen que asesorar a veces no tienen la información justa los pasean por todos lados mucha gente aparte también lo que les pasa es que tienen doble empleo ¿no? entonces no es lo mismo jubilarse de un lado que del otro ¿no? como integran esas dos situaciones o sea cada proceso genera como digamos una particularidad pero aparte uno puede ver lo complejo que es en términos de poder entender la situación y de cuáles son los recursos o sea como que se tensionan tanto los recursos frente a cada caso de estos que muchas veces a veces son los propios compañeros de trabajo o el propio empleador que inventan cosas soluciones extrañas o soluciones de compromiso para contener la situación en el mejor de los casos ¿no? en el mejor de los casos que no quiere decir que siempre sean las mejores pero pero bueno o sea muchas veces estas personas terminan siendo también como muy estigmatizadas eso me parece que también es uno de los problemas que se genera con el tema de la enfermedad en el trabajo más allá de que sí uno podríamos decir que también nos encontramos con gente que se puede victimizar también en esa situación que puede abusar de determinadas circunstancias pero las propias circunstancias de vulnerabilidad son muy complejas y se genera también una situación que no es fácil de abordar ni para la organización del trabajo ni para los compañeros ni para la familia y obviamente para la propia persona o sea que el punto sigue siendo como una cuestión de vulnerabilidad muy particular donde digamos no hay como estrategias pensadas previamente sino que hay que pensarlas en cada circunstancia y ahí bueno qué se va a activar digamos qué redes se van a activar para atender esa situación porque no hay una solución sola y por lo general los recursos son siempre escasos entonces cómo se va a activar la red sería la cuestión pero pensarlo siempre en términos de red de recursos muchas gracias Mónica el antropólogo chileno es Mario Ociel Moya puede ser sí está silenciada porque le mandé en el chat para una pregunta sí perdón sí es Mario Ociel Moya tiene dos trabajitos que plantean la cuestión de la geroto gubernamentalidad dale muchas gracias bueno nosotros tenemos otra actividad de las tres y media y tal y a mí la verdad es que me encantaría seguir conversando con vos sobre esto creo que capaz que hay muchas más ideas o preguntas para compartir si alguien se queda con ganas de decir algo aproveche unos minutitos no sé qué les parece que tenemos acá Mónica que que es una especialista en estos temas así que bueno de mi lado nada muchas gracias que es un placer siempre escucharte no a mí me parece quería comentar algo que en estos espacios se generan intercambios latinoamericanos digamos pero no siempre y de hecho Mónica preguntaba por obviamente si conocíamos a el trabajo que ella y Emiliano vienen haciendo particularmente y la verdad que la red que se ha armado en torno a los temas de envejecimiento por ejemplo desde el año pasado es un es algo obviamente digo esto particularmente para la gente de otros países de América Latina es algo conocido en la facultad y se ha constituido en un proyecto de intercambio muy interesante y para nosotros es fantástico que que haya colegas de distintos países de América participando de estos de estos intercambios yo creo que particularmente en relación al mundo del trabajo en Uruguay en relación a estos diálogos latinoamericanos me parece que es que nosotros hagamos un doble movimiento digamos es decir América Latina es un proyecto común pero es un proyecto común en tanto lo definamos intencionalmente digamos no es un proyecto común yo les diría en las condiciones de vida de millones de seres humanos hoy por hoy entre otras cosas porque el modo de producción nos tiene bastante fragmentados y nos tiene bastante con condiciones de vida tremendas y particularmente en algunos enclaves de América Latina a veces a distintos latinoamericanos nos toca vivir una situación como de pensar de que las condiciones de vida en las que yo vivo no se parecen mucho al resto de América Latina y eso me parece que es una es como es ese doble movimiento que hay que hacer para no creernos esa trampa por ejemplo Mónica decía algunos números los números del PICNT de la central de trabajadores de Uruguay del mes pasado es decir muy recientes son que esta central de trabajadoras que es además un fenómeno extraño en el contexto internacional porque es una central única mantiene un 25% de afiliación sobre la población económicamente activa un 25% de afiliación en los debates internacionales hoy por hoy a nivel sindical es un número sideral por ejemplo para decirles algo la tasa de afiliación sindical en Francia es de 11% en España no pasa del 12% en el caso europeo solamente en el caso de Alemania y en los países escandinavos se alcanzan tasas superiores a esto pero además tenemos algo que mencionaba Angélica tenemos una situación muy desigual en América Latina respecto a la formalización de la economía en muchos países de América Latina la formalización de la economía no pasa del 30% en otros lugares de América Latina la formalización de la economía llega hasta el 70% entonces si nosotros no construimos realmente miradas que pongan en contacto tantas cosas en común pero tantas condiciones también diferentes estos diálogos no son posibles yo quiero resaltar que estas conversaciones son posibles porque hay una intención porque si nos dejamos llevar por nuestras condiciones de vida los diálogos entre viejos trabajadores académicos de Brasil Colombia y Uruguay si no tuviéramos intención de hacerlo no podríamos hacerlo ¿no? ahí está el colega Carlos Pulido está pasando por chat 72% en Perú y 54% en toda América Latina bueno y para el tema del envejecimiento o de las políticas o los diseños vinculados con la jubilación por lo menos en el modelo de organización estatal que conocemos desde el modelo alemán del siglo XIX es claro que la formalización es una categoría clave ¿no? nosotros para decirle sobre todo bueno obviamente a Mónica que trabajamos en la misma universidad pero también a otros colegas a disposición para generar espacios de conversación sobre estos temas me parece que además ya lo conocemos pero esta forma de comunicación que tiene Mónica es te escuchamos durante más de una hora y no se durmió nadie Mónica me da un poco de vergüenza haberlos atomizado tanto para nada buenísimo bueno bueno me alegro bueno yo quedo a disposición de ustedes por preguntas o materiales que quieran consultar o pedirme les puedo acercar cosas Luis planteaba esto nosotros formamos parte de un centro interdisciplinario de envejecimiento y estamos trabajando de manera interdisciplinaria sobre diferentes aspectos y bueno queremos producir y aportar cosas en esa línea y estamos conectados con una red iberoamericana que trabaja sobre cuestión digamos una perspectiva crítica sobre envejecimiento entonces estamos como en contacto con lo que es la realidad de varios países latinoamericanos y bueno y queremos en la medida de lo posible aportar digamos desde nuestras realidades y desde estas realidades tan heterogéneas y tan críticas muchas veces por eso yo al pasar y lo vuelvo a subrayar espero que pronto sea publicado un trabajo de Adriana Rovira que trabaja justamente el concepto de vidas precarias en términos de vidas viejas y bueno pronto va a salir publicado y espero que la tengan en cuenta para considerar como referencia para pensar estas cuestiones del envejecimiento bueno muchas gracias por la atención muy lindo poder haber intercambiado con ustedes bueno el intercambio fue poco porque hablé todo yo pero bueno espero que les haya dejado algunas inquietudes para que puedan seguir trabajando y articulando temas muchas gracias Che bueno a ustedes bueno nosotros nosotros amén amén